Música Entre montañas y lagunas se encuentra el lugar andino más hermoso del Ecuador. Senderistas atrevidos caminan por horas para llegar al paisaje místico del Kapa Urku, más conocido como el altar. Por Dios. Acabamos de llegar a la hacienda Releche y pues el primer punto es que ustedes acá, el garaje les cuesta 5 dólares por noche. Y también hay que pagar 20 dólares de garantía si es que tú te quedas acampando en la hacienda de ellos. Entonces tienes que avanzar. Si no quieres pagar esos 20 dólares, entras a lo que es la zona del Parque Nacional Zangay. Sí, el área del Polilepis. Ustedes pueden llegar acá nuevamente a Releche y hasta las 5 de la tarde pues les devuelven el dinero. Entonces tenga Miriam. Miriam, cierto, una linda persona que ya nos contagió la energía y comienza la matanza de 8 horas de camino. Bueno, hay que recordar que existe hora de ingreso y hora de salida. También aquí les dejo los correos para poder hacer reservaciones para ingresos. Si no tienen una reservación no les van a dejar entrar. Dos, ¿será? Yo creo que siquiera a las 4 de la tarde estamos llegando. Si, las maletas siquiera por persona unas 50, 60 libras. Y bueno, de aquí partimos ya. Desde la hacienda se coge todo el camino de piedra o lastrado. Sí, por este lado tienen que tener mucho cuidado, no es por ahí. Si no tienen que seguir la señalética, ¿no? El altar. El altar. Muchos cogen aquí y se pierden. Entonces aquí el primer dato para que ustedes no cometen el mismo error. Así que les recomendamos llevar maletas que tengan estas, espérate Miriam, que tengan estas, estas, ¿qué sería? ¿Tiras, ganchos? Esto es como de seguridad para que sea más cómodo. O sea, claro, tú llevas el peso arriba y también equilibras abajo. Sí, miren ahí tiene uno, un cinturón, dos cinturones. Es súper cómodo y también que sea acolchonado, ¿no? Acolchonado los tirantes. Este tipo de cosas tiene que ser acolchonado. ¿Cómo? Sí, el de Eli es de 80 litros y alcanza todo. El mío también es de 80 litros. Vamos ahí, nos vamos ahí. Llegamos ya a la primera parada. Miren cómo es el bosque. Ya pues zona de transición con el pajonal. Miren, parece que no va avanzando, pero cada vez hay menos árboles, más planicies, más potreros para las vacas. Se va acabando cada vez más el bosque. La última vez que vine, hace tres años de eso no había. Y ahora pues está ya cada vez consumiéndose el bosque. Media hora subiendo desde la hacienda. Y aquí sí empieza lo bueno. Ahora sí empieza lo bueno. Sí, es el camino de lodo. Vamos a ver qué tan mucho lodo o poco lodo haya. Sí. Porque nos dice que ayer lluvió, entonces quizá esto es un poquito. Dese en cuenta que el lugar ahorita que vamos a caminar una hora, más o menos una hora y media, es bautizada con el mar de lodo. O sea, ¿qué se imagina? Dese en cuenta cómo estamos. Ya, van a ver cómo nos encontramos más luego. Siendo más que todo respetuosos con la naturaleza, vamos a cumplir un rito que tenemos desde hace mucho tiempo y queremos que nos vaya súper bien, pidiéndole siempre permiso a la Pachamama y dándonos cuenta de que siempre nosotros tenemos que llegar con bien a casa, que ese es nuestro verdadero rito, volver a casa, sanos y salvos. Mucha suerte a todos. Amigo. 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 Vamos, vamos, ahora vamos. Algo que no deben olvidarse nunca son los bastones de trekking. Cuando ustedes están en el lodo necesitan apoyo, de lado a lado apoyo. Entonces, esto es obligatorio para evitar caídas y también para no forzar mucho a los pies. Seguimos el sendero por aquí y ahí está todo el filo este hasta el Valle de Coyanes. Vean el altar, ya se ve. Belleza de paisaje. Acá tenemos de bajada. ¿Cómo les fue? Escaso, solo que el terreno está un poco fuerte. La noche, ¿cómo les fue? Espectacular. ¿Nos lluvió? Una media hora. Una media horita nos lluvió. Y de ahí todo bien ya. Ya van de bajada. Chévere. Un gusto. Chévere, amigo. Cuídate. Igualmente, que les vaya espectacular. Quiero aclararles algo. Si el camino está bueno, cinco horas. Si el camino está más o menos, ocho horas. Y si el camino está pésimo, doce horas. Si eso tienen que tener mucho en cuenta. Porque si es que está este hecho pedazos, doce horas mínimo. Otra de las cosas que necesitan traer cuando venga es medicina. Ya sea para dolor muscular, para dolor de cabeza, soroche o algún tipo de malestar. Bueno, ya estamos llegando a la parte de la pampa. Y miren, esto es por la erosión del humano, más que todo, ¿no? Lo que arma, va haciendo senderos por donde quiera. Aquí está el antimplano ya, la planicia. Aquí pueden acampar. Agárrate aquí para que el peso te llegue a la fin. ¿Cómo te fue, Piqui? Indica tus manos. ¿Te caíste? Sí, tú fíjate. No, yo sí, tantas veces casi me voy a la vida. Es que está muy pesado, creo que mi peso tengo muy arriba. Como tres veces me salió de irme por abajo. Chicos, recuerden siempre cuando vengan, todo lo que es sleeping, ropa para dormir, aislante, poner. Poner fundas. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, cuando ya llegas, solo sacas de la funda y todo permanece seco. Entonces, no te puede dar hipotermia o puedes desesperarte por el frío. Entonces, es bueno eso. Ya queda todo, solo de ustedes no hay nada. Y ustedes, los veneros y los lobos. Eso. ¿Y si hay lobas también o no? Lobas sí, pero cuidado, se dejen mover con el trabo que tienen. Nos vemos mañana. No, 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 no. Si van llevando su cantimplora, pueden llenar agua en el camino. Hay muchos riachuelos puros. Salud. ¡SALUD! 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 ¡Uff! Vean qué belleza, qué belleza de pajonales, páramo, que recolecta el agua para nuestras casas. Bello, bello, bello. La zona de camping es abajo prácticamente de esta piedra, sino que el espacio no es muy grande. A lo mucho tres carpas. Ya falta poco viajeros, nos falta a lo mucho, unas dos horas. ¿Qué tal chicos? Wow, ha sido full, full, full molido este camino. Pero antes buen clima y el paisaje, qué decir. Me acompaño. Bueno viajeros, luego de cinco horas de caminata y una hora de descanso salimos a las 10 de la mañana. Son cuatro y media de la tarde más o menos. Por fin, les voy a presentar al Valle de Coyanes, al fondo. El hermoso Valle de Coyanes. Estoy acá la segunda vez. Ya me pasó factura, ya estoy cansado. Y aún de aquí falta aproximadamente dos horas más. Les subestimé, pensé que era cinco horitos nomás. Eliana está más o menos una hora y media atrás. Estaba viniendo a paso lento. Yo me adelanté porque tengo que armar la carpa. Y para que llegue y de una dormir. Muchos se preguntarán por qué Suiza ecuatoriana. Saquen sus propias conclusiones. Miren qué belleza. Viajeros, alguien que sepa qué tipo de aves es esta. Es rapaz de ley por las patas y por el pico. Ya va a volar. Verás, él ya va a volar. A ver chicos, les pongo ahí en dato. Si ustedes acampan en cualquier de estas partes. En toda esta planicie, de igual manera en este sector. El refugio de Leche está atrás de esta montaña. Pues tienen que pagar los 20 dólares que dejaron abajo en prenda. Ahora, si ustedes acampan en el Polilepis que ven ahí justo donde está mi dedo. Pues eso ya pertenece al Parque Nacional Sangay. Entonces ustedes toman una foto. Y la foto indican abajo en Hacienda. Y pues les devuelven su dinero. Sí, ese gatito tienen que estar pilas. Miren, está acá por cada la tarde. Miren esa luz que tenemos. Y esas paredes que están ahí. Qué increíble, qué increíble viste. Y qué increíble día que nos ha hecho. Y miren esto. Compagina con el paisaje. Unos caballos. No son salvajes porque son de la hacienda. Miren, miren. No sé si es que logran captar. Venado de cola blanca es de joven. Ah, sí. Bueno. Para continuar con nuestra ruta. Tenemos que cruzar este riachuelo. Hacia el otro lado. Y el objetivo ya ir al fondo del Polilepis. Así que acompáñenme. A cruzar. Hemos llegado ya viajeros a la zona del camping de Polilepis. Todo esto ya es del Parque Nacional Sangay. Vamos a dormir aquí. Vamos a pasar la noche aquí. Y vamos a ver cómo nos va el día de mañana. Hemos caminado exactamente siete horas con una hora y media más o menos de descanso. Estoy cansado, estoy molido. Les doy unas tomas más luego cuando estemos ya comiendo. Y la carpa esté lista porque está bastante frío. La bendición de la naturaleza nos ha dado este día. Disfrútenlo este atardecer. El reflejo, el riachuelo que viene desde la Laguna Amarilla. Siento la fuerza, la puede ser escuchado. Diego. ¡Oh, sí! Buenos días, buenos días, buenos días viajeros, nos maltrató toda la noche el altar, por eso no documentamos, nos llovió toda la noche, pero vean, vean cómo está nevado la parte de arriba, nosotros lamentablemente nos filtró agua, miren, adentro está estilando prácticamente, vean, para que se den cuenta cómo fue el, bueno no hay tanto el frío, no estamos mojados porque pusimos esto de aislante, pero bueno aún, vean, acá está la otra carpa de nuestros amigos, ese es el sleeping en el que estaban durmiendo, amaneció un charco, imagínense que tenemos algo de experiencia, pero aún así nos da, ¿no? ¿Cuál fue el error? Acampar en un lugar plano, sí, donde hay alodazal, eso, ayer estaba seco, y pues vio toda la noche y nos mojamos todos, todos, ¿no? Todos, miren, acá está pleno, entonces si es que van a acampar en ese tipo de lugares, siempre tienen que ver un, un decline, una bajadita para que no les pase lo que a nosotros nos pasó. Nos estamos cambiando a un lugar más, con más inclinación, nos desahució el altar ya, aquí tenemos inclinación para abajo e inclinación para los lados, sino que vamos a dormir de bajada, luego de esto, en una hora esperamos que el clima un poco mejore, ya subimos al objetivo con ustedes, pero antes pegarnos un buen desayuno, no, ahora sí un buen desayuno para algo de energía, el día de ayer, sí, llegamos, par galletas, par agua, a dormir, estábamos molidos, yo tengo un dolor acá, de la subida, ¿será que ya estoy viejo, camarógrafo? La edad, ya es la edad. Esta es la cocina, gas, siempre con agüita, ¿no? para que no se congele, vea eso. ¿Y quién se rompió la espalda trayendo? Desde Salcedo, para que vean que son rulimanes allá. Ahí está, por eso me casé. Vea eso. Provecho, viajeros, así se come tan bien desde las montañas. Mmm, buenazo. sigue lloviendo fuertesísimo mejor ya los nos acomodamos acá estamos viendo una película de la caída del halcón negro para que vean vamos a esperar que se cambie un poco y ahí si ascendemos a la laguna maris un ojo cerrado y el otro abierto son las 12 horas ya comimos algo ligero y comenzamos la caminata si vamos a ver qué tal nos recibe arriba la laguna esperamos tener unas buenas tomas para ustedes salió el sol y vamos ahí vamos ahí vean espectacular como tip es bueno no subir solo de frente sino de lado así para que sus piernas no se cansen trabajan los músculos laterales y no solamente esto para que no se canse sus rodillas y sus pies les quiero hacer una pregunta han venido al altar hasta la laguna amarilla y si pues han venido déjenme su experiencia aquí abajo en un comentario miren viajeros qué bestia dirán qué es eso son mosquitos qué bestia primera vez que veo algo así déjame en los comentarios qué es lo que está pasando cómo se manejan o qué están haciendo miren es no son unos son varios viajeros de este tipo de cosas tenemos que admirar miren este polilepis este es uno solo y miren la ramificación acá está gigantesco en este bosque miren el de a fondo miren el tamaño del del tronco gigantescos de muchos años de bastantes años déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes saben cuántos años más o menos pueden tener ahí les doy el dato de del ancho y acá también pues pueden acampar qué bestia con cuidado de hecho tienen que tener mucho cuidado en esta parte bastante cuidado pisa seguro esa es quiero hacerles otra recomendación no sólo se fijen en la foto sino en el riesgo tienen que tomar información y estar bien seguros si quieren venir a este tipo de lugares nosotros somos amantes de la montaña y pues por eso estamos de aquí mucho cuidado viajeros viajeros de este momento quiero compartir con ustedes le voy a ver por segunda vez a la laguna amarilla así que suscríbase en este canal de viajes apóyanos para seguir adelante conociendo el ecuador conociendo juntos lo que es la diversidad del ecuador atrás de esta loma está ya bienvenidos viajeros bienvenidos qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza Dios mío qué belleza Dios mío ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué belleza! ¡Metámonos, metámonos, metámonos! Aprovechando el sol nos vamos a meter ¡Gracias por ver el video! 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 Por el amor de Dios Que bestia Que bestia, loco Miren viajeros Nos da la oportunidad ya yéndonos De verle al obispo La punta más alta Del altar Y la más técnica del Ecuador Para que tengan el dato Acá arriba pueden encontrar Secos Y caldo de pollo, ¿no? Caldo de pollo los días sábados Domingos, no en tres semanas, ¿verdad? Sábados y domingos Y sequito de pollo Los días domingos en la mañana Y cabecito con empanada Café con empanada, ¿cuánto? Un dolarito Ya, este está en cuatro dólares seco Sí, aquí están las empanadas Es grandísimo Doña Lili les atenderá con gusto Lo bueno de todo esto es que El producto O sea, los envases La basura va a su lugar No se bota nada Se cuida el ambiente Se cuida el parque nacional Y pues Siempre a proteger Sí, nosotros Usted vea Usted vino y yo vea Yo subí el jueves Regresé el viernes Regresé a subir ayer Y hoy día abajo Y usted vio que yo me llevo toda Mi basura Me llevo todo Le dejo El área bien limpiecito Viajeros Es así como terminamos Una aventura más De lugares naturales Esperamos que todas Las recomendaciones Hayan sido muy buenas Para ti Y puedes ponerlas en práctica Si llegaste a este punto Del video Te tenemos una sorpresa Un detalle Déjanos en los comentarios Yo quiero un pollo De Doña Laurita Y cuando estés pasando Por Salcedo Pues te vas llevando A cualquier parte del Ecuador Deja tu comentario Yo quiero ese pollo De Doña Laurita Y el sorteo será En una semana Yo soy Josué Y yo soy Eli Recuerda que la curiosidad Te lleva a nuevos lugares Hasta pronto viajeros Como era Pues Una promesa De Eli Mi persona Y el grupo Estamos bajando la basura Miren Todo esto es basura ¿Qué tal la experiencia En la Laguna Amarilla Del altar? Muy buena experiencia Salvo el lodo El lodo fue Matador ¿No había visto nunca Tanto lodo en su vida? Nunca Lo que te dije Nunca en mi vida Insoportable Insoportable Pero está Pero el paisaje Muy lindo Increíble Sigue El valle es espectacular ¿Qué tal tu experiencia? Durísima Pero por suerte Descansamos bien Arriba Eso fue lo importante ¿Recomiendan Ecuador Para visitar? Sí Totalmente Totalmente Saludos desde Uruguay Desde Uruguay Saludos desde Uruguay